Habitante de la vereda Alzarzar, kilómetro 9, da a conocer el mal estado en el que se encuentra una de las vías de acceso. Asegura que el estado de la misma se debe a que una empresa contratista que trabaja en el sector la ha afectado. Pues la problemática que tenemos en ese sector en el momento es que la empresa Ramping, un tema de mantenimiento, está haciendo labores de trabajo al fondo y tiene la carretera intransitable. Antes de ellos entrar a esta vereda la carretera estaba en mejor estado, estaba buena, porque otra empresa antes que hizo un mantenimiento que fue un contratista que es el señor Bachiller, esa carretera la dejó en muy buen estado. El señor Miguel Martínez le ha llamado la atención para que por favor la carretera la cuadren y está intransitable, totalmente intransitable. El hombre asegura que desde hace tres meses están con esta situación y que cerca de 15 familias se ven afectadas, tanto para entrar como para salir, está intransitable. Por eso piden a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto para que arreglen esta vía que ya se ha convertido en una trocha. La verdad que la empresa no nos colabora con que a ver si nos va a arreglar esa vía o qué soluciones toma, o habla con la comunidad y la verdad ese es mi llamado a atención hacia la empresa que nos colaboren con ese mantenimiento de la vía, como la encontraron que nos colaboren con eso, porque la verdad nos tienen afectados que no hay por dónde salir. La realidad estamos incomunicados y a buscar nuestros alimentos, es que prácticamente ni a pie se puede salir. Hoy con el invierno que hubo anoche prácticamente me tocó salir en botas porque no hay por dónde salir. Ellos esperan que esta vía sea arreglada ya que beneficiaría a personas de la tercera edad que también viven en esta zona y que se ven perjudicadas.